Bienvenidos de vuelta a TSS Lifestyle, mi nombre es Francisco Tapia y espero que estén muy muy bien Ya hace rato que no me siento frente a la cámara, inclusive estoy un poquito nervioso, güey Yo creo que llevo tres meses sin estar aquí sentado frente a una cámara platicando con ustedes Y es algo que todos los días extraño, todos los días pienso, güey, ya quiero estar frente a la cámara otra vez Y este video no es un video tradicional, no va a ser una reseña, no va a ser un vlog Simplemente me voy a sentar a platicar un poquito con ustedes acerca de qué ha pasado con mis productos Que la verdad que me ha sorprendido mucho que a pesar de que he estado inactivo aquí en el canal de YouTube También en TikTok y en Reels, en todas partes donde suelo subir contenido Es cuando más tráfico ha habido, o sea, he recibido muchísimos comentarios en el canal de YouTube Muchos nuevos suscriptores, más vistas que nunca antes, no sé qué pedo la verdad Pero pues gracias a todos los nuevos, gracias a todos los que están aquí por primera vez Que están interesados en este tipo de contenido, se los prometo que no ha acabado Y como siempre les he dicho, esto apenas está comenzando Pero básicamente les vengo a platicar un poquito de qué ha pasado con mis productos Porque varios de ustedes me conocieron y pues saben que tengo una línea de productos de cuidado personal Para los que no sepan, todo este proyecto empezó con The Sun City Grooming Que es una línea de productos que desarrollé como, que empecé a desarrollar como en el 2016 Hasta en el 2018-19 fue cuando finalmente tuve una fórmula de lo que es la Matte Clay Que es mi producto favorito, que es el producto que traigo ahorita en el cabello Útil, una fórmula que a mí me gustó mucho y de hecho me encanta esa fórmula Y sí, todo empezó por eso, empecé a crear contenido en redes sociales para que se empezara a conocer los productos Para relacionarme con gente nueva, conocer gente en el nicho este Y ha sido todo, pues yo considero que un éxito, no porque tenga muchísimos números Sino porque verdaderamente me ha abierto muchas puertas todo esto de mi podcast, de mis videos Todo lo que hago en redes sociales, a lo mejor en números no es apantallante Pero la verdad que a mí me ha sorprendido mucho todo lo que se ha desenvuelto por este proyecto Inclusive el trabajo en el que estoy ahorita, considero que ha sido mucho en gracias a esto Pero sí, todo empezó como les digo en el 2016, luego en el 2018, 2019 Fue cuando me empecé a enfocar un poquito más en todo lo de las reseñas y así Y luego llega el 2020, que yo considero que fue un año pues medio raro Porque fue cuando empezó la pandemia Fue cuando yo me estaba empezando a enfocar todavía más en todo este proyecto Fue cuando dije, fierro, ahora sí empieza el push agresivo de los productos a las barberías Y luego cierran absolutamente todo en marzo del 2020 Y se mantiene cerrado por varios meses Entonces durante esos meses yo digo, bueno, tenemos que meterle a full al contenido digital Es cuando empiezan todos los streams, todo el contenido casi semanal aquí para el canal Y es cuando yo empiezo a notar un poquito más de tráfico y resultados en general La meta original, pues como solamente teníamos un producto Como solamente tengo un producto, tenía un producto que era la Mad Clay Que es el producto que yo traigo ahorita en el cabello, como les digo Dije, bueno, tengo que desarrollar nuevos productos Y me clavé durante la pandemia a estar trabajando en fórmulas Y a estar desarrollando nuevas fórmulas Aprender nuevas técnicas Todo ese pedo que es un poquito más técnico fue cuando realmente me clavé en la teoría Y sí, considero que aprendí mucho Pero a la vez también en ese tiempo tuve que irme de mi casa Porque pues por la pandemia me daba mucho miedo enfermar a mis papás Soy el hijo menor, entonces como que sí, yo era el que más actividad fuera de la familia tenía Y tengo, todavía salgo ocasionalmente con mis compas y todo eso No me enfermaba hasta el momento de COVID, gracias a Dios, no sé cómo chingados Pero también fue como que me empecé a enfocar un poquito más en mi cuerpo En mi alimentación, en todo este pedo Que pues, no sé, un poquito más complejo el asunto Pero ese es otro tema para otro día Simplemente me tuve que ir de mi casa Y ahí fue cuando empezaron a llegar más responsabilidades Que empecé a tener que pensar en un trabajo Porque a pesar de que el ingreso de TCC Grooming era relativamente bueno No era suficiente como para que yo viviera Y aparte todavía mantuviera una empresa en crecimiento Entonces sí, fue como que un golpe de realidad salirme de mi casa Y después de todavía eso, pues les digo, toda la responsabilidad Es todo el tiempo ocupado en cuidar al duque, en limpiar la casa En hacerme comidas, en trabajos de la escuela Porque pues yo todavía estoy estudiando Eso también es otro tema para otro día El punto es que en mi mente era muy fácil Les digo, estamos en marzo, abril, mayo 2020 Yo quería lanzar mis productos originalmente en septiembre del 2020 Lanzar todavía con el branding de The Sun City Grooming Lo que son los nuevos productos que actualmente todavía están por lanzarse Que es la Styling Pomade El Hydrating Oil, que es un aceite para cabello, barro y piel Y el bálsamo de labios Que son unos de los productos en los cuales estuve trabajando Durante los inicios de la pandemia Y sí, estos productos están bien chingones Y te digo, no los he lanzado por esas mismas cuestiones Pero les digo, fue imposible lanzarlos en septiembre del 2020 Yo estaba pensando, bueno, 2021 va a ser el año Me voy a enfocar en que todo se alinee Y durante pues el proceso este Juan, otra persona con la que he trabajado desde hace mucho Camarada, es un diseñador increíblemente talentoso Es el que me hizo el branding del podcast Y de todo lo que ustedes ven Empezamos con otro proyecto Y aparte también empezamos a trabajar un poquito más a profundidad En lo que es el branding de TCC Grooming Decidimos cambiar a TCC Que es el branding y la imagen que ustedes van a conocer próximamente Cuando ya lancemos lo que son los productos oficialmente Bien, bien Y ese proceso toma un poquito más de tiempo De lo que yo me esperaba Yo la verdad que me imaginaba así como que Ah, fierro va a quedar para la mañana No, ese branding terminó estando listo En mayo del 2021 Y también ahí es cuando se desenlaza Vario Cagadero Que es mi choque Ese es otro video que ya hice Que de hecho que si quieren saber Mi vida personal tomó unas cuantas vueltas un tanto drásticas Que yo no me esperaba Y sí, es como que todo se empezó a ir un poquito a la mierda En ese momento Y luego pues ya como que digo Ok, me tengo que enfocar en otra cosa Porque me di cuenta, aparte de todo Que lanzar los productos bien como yo quiero Porque antes era un tanto más artesanal Más ocasional De que ah, hoy voy a ir a la paquetería Hoy no Me di cuenta también de todo lo que conlleva Manejar una empresa Las responsabilidades No quedarle mal a los clientes Hacer Porque una cosa es obtener un cliente Y otra cosa es hacer que se quede Y que te compre mes tras mes tras mes Que para mi modelo de negocio Eso es crucial O sea, que a ustedes les guste el producto es una cosa Que ustedes estén interesados en volver a comprar el producto Es otra Entonces me di cuenta de todo lo que verdaderamente Conlleva tener una empresa Y fue como que un golpe de realidad Para mi un golpe de realidad bien duro Porque para empezar Yo pues les había quedado con ustedes Les digo, durante la pandemia Desarrollé muchas amistades Que yo considero que son mis amigos Muchos de ustedes Con los que todavía hablo por redes sociales Y O sea, simplemente consideraba yo Que les había quedado mal Porque no les había sacado los productos Cuando yo dije que les iba a quedar Y todavía me llevan mensajes casi a diario De Güey, qué pedo Qué ha pasado con los productos Qué ha pasado con el contenido Y la verdad es bien difícil ver eso Porque la verdad es muy frustrante para mí Querer sacar contenido y no poder Porque aparte de todo En agosto del 2021 Yo entré a este trabajo Que es actualmente donde estoy Que les digo mucho en parte Gracias a todo esto Pero Es un trabajo que La verdad me tocó Empezar en un puesto Que básicamente me tocó crear Entonces esto empezó a abarcar Casi todo mi espacio mental Les digo Aparte de todo lo personal Las nuevas responsabilidades Que eran vivir solo Todas las responsabilidades Que conlleva eso Un nuevo trabajo También Considerar muchos aspectos De mi vida personal En los cuales tenía que trabajar Para poder vivir Al estándar De este nuevo trabajo Y simplemente Como que se empezó A convertir en algo Un poquito más pesado De lo que yo me imaginaba Que iba a ser Y como que tuve que poner En O sea Pues si Tengo un ingreso fijo Que es mi trabajo Y luego tengo Mi side hustle Que es todo esto TSS grooming Todo lo que conlleva esto Que es el podcast Los videos La creación de contenido En general Las relaciones Todo lo bonito Todo lo que a mí me gusta Pues se puso como que En segundo plano Por un rato Y tuve que Pues reacomodar Mis prioridades También Por todo lo que pasó En el 2021 Mi salud mental Se empezó a ver Un poquito deteriorada Empecé a sentir Con mucha ansiedad Les digo Sentía que les quedaba mal A ustedes Sentía que no le quedaba No le terminaba De quedar bien A alguien Ni a quien trabajo Sentía así como que Mucho peso encima Por las responsabilidades Nuevas Porque yo de verdad Quería vivir Al estándar Quería cumplir Con lo que se me pedía Y considero que lo he hecho De verdad considero que Ha sido un buen trabajo He aprendido mucho de mí He aprendido mucho De mi forma de trabajar De mi cerebro Y he hecho cambios De acuerdo a esto Entonces he trabajado mucho En mantenerme bien En volver a estar bien Más bien Creo yo que ha sido Como que mi meta principal Porque si sentí Como que todo Se me vino encima También en el 2021 A inicios Bueno 2020 2021 Me enfermé bien cabrón Traía mucha ansiedad Pues si como que eso También es mucho peso Sobre el cuerpo El estrés Niveles de cortisol Muy altos Estaba casi desnutrido A pesar de que estaba Entrenando muy bien Comiendo muy bien Mi cuerpo Simplemente Entre estrés Y sentirte Como les digo Que no estaba cumpliendo A mis expectativas Y lo que yo quería cumplir Como que me empecé a sentir Muy mal Todo el tiempo No podía ni siquiera Hacer una cosa bien Mi enfoque Desapareció De la faz de la tierra No podía trabajar bien Sin estar con mil cosas En la mente Con otra cosa Que tengo que hacer Mi atención Mi atención Se empezó a ver muy dispersa Y como que yo empecé A tener que tomar Otra alternativa Empezar a meditar Empezar a hacer yoga Empezar a hacer ejercicio Constantemente Y mantenerme Como que en un régimen Un poquito más estricto De alimentación Y hacer todo esto Más aparte de este trabajo Más aparte pues Querer estar constantemente Trabajando con ustedes Y creando contenido Se empezó a convertir Imposible Porque aparte de eso También Como les digo Por la enfermedad Y todo eso que me dio El año pasado Tuve que Pues darme cuenta De que no todo es trabajar A pesar de que Yo empecé con este proyecto A los 17, 18 años Y ahorita tengo 23 Voy a cumplir 24 Y como que si Era una constante O sea yo llegaba de la uni Me ponía a formular Y luego me ponía A mandar órdenes Y me ponía a crear Contenido Etiquetar productos En la noche Había días que me dormía A la una de la mañana Me despertaba a las 5 de la mañana Para ir a la escuela No sé Como que era mucho Para mi edad No sé Lo tengo que reconocer Simplemente quise Poner demasiadas cosas Sobre mi plato Y empecé a estar Muy disperso Y por eso mismo Al principio De este nuevo empleo Si fue como que dije Güey pues Dale tranqui Sabes O sea Para empezar No Económicamente Me es imposible En lanzar esta marca Como yo quiero Y no Y hacer las cosas bien Pues como se merece Son productos que la verdad Que a mi me enorgullecen mucho Son productos que la verdad Que yo si quiero ver Posicionados Adecuadamente Alrededor del mundo Alrededor de México En diferentes barberías Ir a una barbería Ver que un barbero Está usando mis productos Era uno de los sentimientos Que más satisfacción Me brindaba en el mundo Llegar así Ver que Ah güey está bien chilo Este producto Fíjate que me ha gustado mucho Fíjate que esta persona Me dijo tal cosa Para mi era como Lo mejor Y dije Güey es un sentimiento Que vale la pena Desarrollar bien Sabes Es un sentimiento Que vale la pena Expandir Y hasta el momento Yo pensé Que muchas veces Por mi mente Pasó como Güey pues ya valió madre Sabes Ya no lo sacaste En su momento Ya la gente La val madre Un pensamiento Disculpa la palabra Muy pendejo A mi parte Pero como que me hizo Revaluar todo El proyecto Y decir Güey pues si es algo Que quieres Verdaderamente ver bien No puedes empezarlo A medias Ni estando tú a medias Es un equipo de uno Entonces tienes que Empezar a poner las cosas En una realidad En la cual estás Y eso es lo que ha pasado Hasta el momento Ahorita estamos En febrero del 2022 Anoche empezó Una guerra En Ucrania y Rusia Y como que Me ha hecho Mi vida Me ha obligado A reevaluar mucho Mis prioridades También no puedo estar Completamente trabajando Todo el día Y ahorita como que ya Estoy encontrando un ritmo Que me favorece un poquito Entonces Los productos Ahorita no están disponibles Porque yo no quiero Ofrecer un servicio a medias Yo no quiero ofrecer Un producto a medias Yo no quiero quedarle mal A clientes No puedo No quiero No estar Atento al servicio Al cliente No tengo El presupuesto Poco a poco Va y va Pero no tenía El presupuesto Como para sacar Etiquetas nuevas De 4 o 5 productos Mientras seguía Trabajando en fórmulas Mientras compraba Ingredientes nuevos Y mantener La producción En un estándar De calidad Que a mi me gusta Entonces Simplemente No es que los productos Ya no estén Ni que no vayan a estar Sino que todo Va como Bolita de nieve Sabes O sea poco a poco Vuelve a la normalidad En mi cerebro También Ya tengo mis prioridades Otra vez Como que ya Mis metas Bien fijadas Como que con una mente Más clara Sin tener una tormenta De mierda encima Que no me dejaba ver Las cosas con claridad Y sentía mucha presión Les digo La ansiedad Si no te pones al tiro Con eso te va a consumir Y es lo que a mi me estaba pasando Me estaba dejando Consumir por una ansiedad Infinita Que ahorita pues ya He aprendido a manejar Un poco más Con ella Entonces si Les digo Yo no quería Lanzar un proyecto Y quedarle mal a ustedes Porque sé que ustedes Me están aquí apoyando Muchos desde el Primer día que lancé Mi primer video Otros que llevan aquí Un día Dos días Pero que igual Me mandan mensajes Por Instagram Preguntándome ¿Qué pedo? ¿Cómo puedo comprar tus productos? Me gusta lo que haces Aprecio mucho tus videos Me has ayudado A no comprar productos Basura en el súper También de la mano De todo esto Pues está mi podcast Están Toda la creación de contenido Que yo disfruto mucho hacer La verdad que el podcast Es algo que yo planeo Seguir haciendo A pesar de que no lo he podido Hacer continuamente Como yo quisiera La campana Está sonando Les digo A pesar de que es algo que A pesar de que es algo Que a mí me gustaría Me gusta mucho hacer No le he podido dar También la atención Que yo quiero Y apenas estoy retomando esto Hay muchos invitados Con los que quiero platicar Y todo esto Va a llegar en su momento adecuado Gracias a este trabajo También han salido oportunidades Como por ejemplo Mañana voy a tomar fotos A un evento de basquetbol Que para los que no saben Yo siempre juego a basquet Entonces como que también Que permitir Que todo sea una sola Cadena de interacción Y que haya nuevas oportunidades Y conocer a nueva gente Solamente me dejo llevar Ahorita ya no me es Tanta la presión Y si No quiero hacer el video Mucho más largo Siento que llevo Como media hora Hablando sin parar Pero si les quería hacer Este video Para los que les interesan No espero que sea Un hit en el video Ni nada Solamente Sé que hay muchos de ustedes Que me preguntan Que pedo con los productos Ya no existen Ya no van a existir Como los compro actualmente La respuesta corta La vida Se puso bien cabrona Por un tiempo Y mi enfoque Pasó a otras cosas A otras responsabilidades No quería quedarles mal A ustedes O sea no quería lanzar Mis productos Y luego estarme demorando Con los envíos Estarme tardando 3-4 días Simplemente Si voy a hacer las cosas Las quiero hacer bien Y no porque no estén Actualmente En físico Significa que no Vayan a pasar Yo sé que todo pasa Eventualmente Y si no pues Hay que aceptarlo Pero yo quiero que esto pase Y me voy a enfocar En que pase A lo mejor un poquito Más lento De lo que me hubiera gustado Si A lo mejor le he quedado mal Con las fechas A muchos de ustedes Pero por lo menos No les he quedado mal Con mis productos No les he quedado mal Con mi calidad Ni mi servicio al cliente Entonces Todo va a pasar en su momento Y pronto van a ver El fruto de mi labor Durante los meses De la pandemia Que me clavé a formular Y espero que ustedes Eventualmente disfruten De los productos Como yo lo hago En mi día a día Que todavía sigo probando Fórmulas nuevas Si están aquí todavía Pues muchas gracias Por haber visto el video Si están aquí Y llevan conmigo Desde el inicio de la pandemia En los streams Pronto todo eso Vamos a poder Volver a hacerlo Y vamos a poder Volver a convivir Como lo hacíamos antes Pero si estás aquí Gracias Espero que te puedas Aguantar conmigo Un ratito más Pero yo también quisiera Que ya pudieras comprarlos Pero todo va a llegar En su momento Te lo agradezco Al fondo de mi corazón Manténganse aquí Para más contenido Vienen muchas reseñas Vienen muchas aventuras En mi vida Esperemos Y todo eso Se los voy a compartir Es algo que me gusta Este es mi output Creativo de preferencia Los videos El podcast Todo esto Es algo que yo quiero Seguir haciendo No por cloud No por suscriptores Simplemente porque Disfruto hacerlo Entonces sí Gracias por estar aquí Espero seguirte viendo Y nos vemos En el siguiente video Amigos Adiós